No aceptamos la tesis de que una bala perdida fue la que le quitó la vida. El jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, el doctor Carlos Mejía Villatoro, ha fallecido y lamentablemente esto fue a consecuencia de una bala perdida. Hoy estaremos abordando este tema. En múltiples oportunidades estuvo con nosotros el doctor Carlos Mejía en Telediario al amanecer principalmente porque fue entrevistado por nuestras cámaras y aquí en el estudio. Y hoy lamentamos profundamente su partida a través de esta bala perdida que es lo que se ha dado a conocer. De esto y más le hablamos a continuación aquí en Telediario Emisión Estelar. Gracias por estar con nosotros. Los titulares de Telediario son presentados para los que quieren más de la cuenta. No aceptamos la tesis de que una bala perdida fue la que le quitó la vida. Galenos, familiares, pacientes y amigos condenan homicidio en contra del médico Carlos Rodolfo Mejía. Se dedicó a salvar vidas y su legado es convertirse en el primer donador de córneas en Guatemala. Tristemente son eventos que no son aislados. Durante todo el año se reportan siempre muertes por balas perdidas. Balas perdidas provocan dos muertes al mes en Guatemala. Estadísticas alarmantes por irresponsables portadores de armas. Miren ustedes, no tienen la idea de cuánto desearía yo poder volver a caminar. En historias que son noticia, balas perdidas que transformaron vidas de personas aguerridas. Las extorsiones cobran otra vida. Ahora la del dueño de una carnicería en Mercado de la Zona 6 de Misco. Los titulares de Telediario fueron presentados por G.I.T. Continental, el banco de tu vida. La muerte del doctor Carlos Mejía Viatoro, jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Roosevelt, a causa de una bala perdida, ha generado reacciones de repudio al lamentable hecho. Amigos y colegas del Galeno externaron su sentir tras la partida del doctor Mejía. El doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, tenía casi 30 años de laborar en el Hospital Roosevelt. Más que un excelente profesional de la salud e investigador, era un ser amable e enfocado en servicio hacia el prójimo. La noticia de su muerte tomó por sorpresa a sus colegas, quienes con asombro y dolor lamentan la forma de su partida. Hablar del legado del doctor es hablar de muchísimo. El primer legado, creo, el ejemplo de trabajo, el que primero venía al hospital, el que de último se veía al hospital. Eso es un legado innegable. Estarlo llamándonos a las 6 de la mañana para contarle qué había allá en algún servicio o qué situación se estaba dando en el hospital. Ese es un legado muy grande. El doctor Mejía va a estar presente, muy presente en la memoria de todas las personas que hemos estado cerca y hemos tenido el honor y el gusto de haber podido trabajar y tomar un poco de lo que el doctor Mejía enseñaba. Habiendo tanta fuga de talentos guatemaltecos, él era uno de los que amaba su país y por eso es que él aquí se entregó hasta el día de su muerte, como acaban de decir, el primer donante al banco de córneas. Y realmente deja un legado que es la clínica de infecciosos. Apoyaba mucho a las mujeres. La mayor parte del personal de la clínica de enfermedades infecciosas son mujeres. Apoyaba el crecimiento personal. Realmente todos estamos muy tristes, muy acongojados y estamos en shock de recibir una noticia así. Sin embargo, estamos sabidos que tenemos que continuar trabajando y que todo lo que el doctor Mejía trabajó, por todo lo que él se esforzó, porque él se esforzó por la salud de los guatemaltecos, él se esforzó porque todos tuvieran tratamiento igualitario y que pudieran tener un servicio de salud de calidad. El cuerpo del doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro está siendo velado en las capillas del Recuerdo frente al cementerio Las Flores. Se tiene programado que alrededor de las 10 de la mañana de este jueves, el cortejo procesional se dirija hacia el Hospital Roosevelt, donde se llevará a cabo un homenaje póstumo y posteriormente será inhumado en el cementerio Los Cipreses. El doctor Carlos Mejía Villatoro creó la clínica de enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt. Si hablamos de algunas de las cosas que él realizó, pues le contamos, se graduó de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, recibió el premio Robbins por ser el mejor estudiante. Fue jefe de residentes de medicina interna del Hospital Roosevelt y formó en Guatemala la clínica de VIH. El lugar donde ocurrió el ataque armado donde falleció el médico Carlos Mejía es un punto donde las personas se han quejado constantemente de asaltos. La primera hipótesis por este hecho es que al tratar de evitar un ilícito, se originó una balacera que ocasionó ahí una bala perdida a la muerte del doctor. La calle Martín es uno de los lugares más recorridos por vehículos livianos y pesados. Y este punto es un lugar donde se cometen varios delitos, entre ellos asaltos. Este martes, en horas de la noche, justamente en este lugar, estaban asaltando a la propietaria de una camioneta. Al lado del periférico norte se encontraba una autopatrulla y el carro del doctor Carlos Mejía, quien era únicamente un espectador. Este ataque se puede decir que surgió después de que se enteraron de que hubo un asalto. Sin embargo, no se sabe cuál era la situación por la cual los agentes de la Policía Nacional Civil se acercaron acá, licenciado. Mire, yo creo que independientemente de que si fue un ataque directo, que si fue un asalto, que si fue un atentado, lo más importante aquí de resaltar e indignante y lastimoso para la sociedad guatemalteca es la muerte del doctor Carlos Mejía. Se recuerda de que hubo también un asalto y que fue filmado por una persona. Podemos ver este lugar, son varios carros los que recorren este sector. ¿Qué nos puede decir al respecto de este lugar precisamente? Mire, yo creo que lo más importante es que la Policía Nacional tiene que revisar cuáles son los puntos en donde efectivamente se han producido hechos delictivos y en qué horarios y comenzar a tomar medidas de prevención para evitar que estos hechos se puedan seguir sucediendo en el país. Al momento no se ha informado qué arma fue la que utilizaron para asesinar al médico. Sin embargo, será difícil saber quién disparó contra él. Cuando sucede un hecho como el lamentable que se dio anoche, por ejemplo, en la cual aparentemente en un fuego cruzado, lo más seguro es que al día de hoy, cuando se hagan las investigaciones y exámenes y peritajes pertinentes, no se va a saber determinar a qué arma y obviamente a qué persona pertenece el arma que le quitó y le cegó la vida a este profesional de la medicina. Los guatemaltecos que transitan por la zona 2 exactamente en el lugar donde ocurrió este ataque armado se quejaron de los frecuentes asaltos y la poca seguridad policial. Y ahora la pregunta que surge es, ¿qué tan peligroso es andar por este sector? Hay mucha inseguridad, ¿verdad? Y como usted puede ver, ahorita no se ve ninguna radiopatrulla ni policías que estén cuidando, ¿verdad? Ni al ejército, ¿verdad? Pero por lo que veo, sí es algo peligroso. Recordemos de que muchas personas transitan no solo con vehículos, sino también a pie, como es el caso de estas personas. Y los que van asaltando, la mayoría de veces lo hacen en una motocicleta. Son dos personas las que andan, uno el que maneja y el otro que siempre porta un arma de fuego para poder atacar a sus víctimas. Vamos a seguir preguntándole a las personas acá. La verdad que sí da miedo porque se escucha mucha delincuencia y tanta delincuencia y también por mucha gente que anda en la calle, pues tal vez lo sorprende a uno. ¿Lo han asaltado alguna vez? Pues por la gracia de Dios, no. Usted es una mujer que va manejando un automóvil. ¿Qué tan peligroso es andar por acá? Es bastante peligroso. ¿Sí? Sí. En esta calle de ahí asaltan mucho, ¿eh? ¿La han asaltado alguna vez a usted? Sí, me han asaltado. Me han asaltado los vidrios y hoy en la mañana estaban asaltando en el periférico. Ya ven ustedes, una mujer que transita en su vehículo, dice, hay que trabajar y no le queda de otra. Y cuando va, justamente en una parada donde está un semáforo, la asaltan, le tocan el vidrio y pues ella no puede hacer nada más que entregar sus pertenencias para que no le pase nada. Tras la muerte del doctor Carlos Mejía Villatoro, autoridades y colegas del Centro Asistencial Hospital Roosevelt se mostraron muy consternados ante lo sucedido y exigen a las autoridades que se investigue este caso para dar con los responsables de este crimen. Gracias por ver el video. Como elector ejecutivo del Hospital Roosevelt y que acompañaba a mis compañeros, quiero manifestar mi repudio ante este hecho, que vienen a lutarnos no solo a su familia, sino que a todos nosotros y condenamos la violencia realmente que está sucediendo en Guatemala, venga donde venga realmente, porque eso no puede seguir pasando en Guatemala. El doctor Mejía murió a consecuencia de una bala perdida en el medio de un fuego cruzado entre criminales y agentes de la policía. Sin embargo, amigos y colegas exigen justicia en la investigación del caso. Estamos cansados de que esto suceda, día a día a este hospital viene gente con heridas de bala, muere por heridas de bala, la violencia es imparable en Guatemala. Y hoy queremos exigir realmente a las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público, que las investigaciones sean y se concreten de lo que pasó con el doctor Carlos Mejía de Ato. Por el momento, nosotros realmente no aceptamos la tesis de que una bala perdida fue la que le quitó la vida, sino que esperamos que sea notificado al Hospital Roosevelt y al Ministerio de Salud Pública qué pasó realmente con el doctor Mejía de Ato. El Hospital Roosevelt decretó tres días de duelo y se preparan para llevar a cabo un homenaje póstumo este jueves por la mañana en el interior de la clínica en donde el doctor Mejía invirtió tiempo, esfuerzo, amor y sobre todo muchas esperanzas de que las cosas se podían mejorar. La Asociación Gente Positiva dio a conocer su postura debido al hecho violento de ayer contra el doctor Carlos Mejía en el que lamentablemente perdió la vida y ellos exigen que se haga justicia. Lamentamos este hecho de violencia en luta al VIH en Guatemala. Es un hecho repudiable y desde Asociación Gente Positiva lo repudiamos. El doctor Mejía fue un ejemplo para muchos doctores para que dieran una buena atención a nivel nacional para el VIH. Fue pionero en su trabajo. Gracias a él hay una clínica de infecciosas adecuada para los pacientes y esto nos afecta enormemente. Él también fue socio fundador de Asociación Gente Positiva. Siempre veló porque se trabajara con énfasis en derechos humanos, con la atención y calidad necesaria y le exigimos al Ministerio Público que haga su trabajo, al Ministerio de Gobernación que esclarezca los hechos y que caigan los responsables que tengan que caer porque eso es un hecho lamentable. El Ministerio Público iniciará con las investigaciones luego del fallecimiento del Galeno, quien quedó en el interior de su vehículo cuando se movilizaba por la zona 2 de la ciudad de Guatemala, Segunda Avenida, Segunda Calle. Aún no se establecen las causas y efectivamente quedó en medio de un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes o fue un ataque directo, aunque esta última hipótesis poco probable señalaron autoridades. Sin lugar a dudas, el legado del doctor Mejía quedará en la memoria de muchos guatemaltecos y aún después de muerto vio muestras de altruismo porque se convirtió en el primer donante de córneas en nuestro país. Carlos Mejía es un médico que dedicó su vida a atender a personas con VIH-SIDA. Otro de los aspectos altruistas del doctor Mejía es que se convierte en el primer donador post-mortem de córneas. Desde que el Banco de Córneas fue legalizado el pasado 18 de noviembre del 2016, en Guatemala hay más de 300 pacientes que necesitan un trasplante de córneas y tan solo uno será el afortunado por la donación del galeno. Según informaron sus colegas en los próximos días, el doctor Carlos Mejía pretendía llevar a cabo una jornada de sensibilización de donación de córneas. Consternación es lo que ronda en el ambiente tras la muerte del doctor Carlos Mejía. Está con nosotros Juan Víctor Castillo, nuestro compañero periodista, como siempre, todas las noches. Juan Víctor, bienvenido para analizar este tema. ¿Quién mató al doctor? Es la pregunta que sale en nuestras pantallas. Cuéntanos, por favor, los detalles de lo que la investigación periodística ha revelado hasta hoy. ¿Qué tal, Andri y Vanessa? Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, buenas noches. Nos ubicamos el día de ayer, 23 de mayo, en la dirección, y quiero que pongan mucha atención en esto, dirección de calle Martí al anillo periférico, a las 7 de la noche, con 15 minutos, en el escenario, en el primer escenario, aparece una mujer con su vehículo particular, se parquea en este negocio que está en la esquina del semáforo, te repito, con dirección de calle Martí al anillo periférico. Segunda calle, segunda avenida, zona 2, ingresa al local a consumir a Dollar City. No se percató que los delincuentes la acechaban, los maleantes se parquean a un costado de su automotor y descienden dos de inmediato, en cuestión de segundos, rompen el vidrio del carro de la señora y roban dos bolsas, conteniendo documentos personales de la mujer, la dueña del carro que estaba comprando en ese local. En frente, en la vía contraria, una radiopatrulla parqueada, haciendo el sistema de seguridad en ese lugar. Los dos policías dentro de la unidad se percatan del hurto, deciden bajar de la unidad y en el arriate central de esas dos vías, los policías son recibidos a disparos por los asaltantes, abordan su vehículo y escapan. Pero el primero en recibir el disparo fue el policía, Juan Carlos Rodas González. Lo recibe en el rostro, él cae. De inmediato, su compañero desenfunda el arma de fuego y repele el ataque. Pero los maleantes realizan un segundo disparo y este proyectil ingresa a uno de los carros, el primero que estaba esperando el semáforo que diera en verde para continuar su marcha. Te hablo del carril contrario que comunica el anillo periférico a la calle Martí. Y en ese vehículo el conductor era el doctor Carlos Rodolfo Mejía. Y aquí algo importante, Andri, algo muy interesante en este caso. Ocurre el escenario número dos. El doctor herido, el policía herido. Se comunican inmediatamente con los bomberos municipales que están a escasos 500 metros. Están cerca. O sea, lamentablemente los bomberos no tenían una ambulancia porque estaba de servicio en la zona 7 en otra emergencia. Y la más próxima estaba en la zona 1. Y les demoró en llegar aproximadamente 6 minutos. El impacto que ingresó en el cuello del lado izquierdo del doctor le perforó la médula espinal. Y eso fue letal. Inmediatamente lo paralizó porque es el nervio más largo del cuerpo. Lo paralizó, desangró inmediatamente y la probabilidad de vida para el doctor fue de 1 a 2 minutos. Y él murió por un caro parrito respiratorio. Paro, sí, sí. Según lo que nos indican al momento reportes del Inasif. Ya cuando llegó la ambulancia, perdón Juan Víctor, el médico estaba fallecido. Aproximadamente tenía 3. Y el policía, el agente de la PNC, sí fue conducido. Él tenía un impacto en el pópulo, lo trasladan al IC7-19 y ahí se está recuperando. El que lamentablemente perdió la vida fue el doctor al recibir el impacto en el cuello que le perforó la médula espinal. En este momento la noticia llama la atención, obviamente por el personaje que es el doctor y obviamente toda la obra que tenía a su alrededor. Sin embargo, escuchábamos una estadística de que aproximadamente dos personas mueren cada mes por balas perdidas, Juan Víctor. En este caso, Vanessa, comentamos acá, se recuerda en el caso de Santa en Quetzaltenango. Sí, sí. Días después estamos hablando de un segundo caso similar. Esta vez se conoce, se conoce, se sospecha quién efectuó ese disparo. Delincuentes que estaban robando dentro de un vehículo. Y la bala que ellos efectuaron, el disparo, impactó en el cuello del doctor que solamente se dirigía de su clínica a su residencia en la zona 2. El doctor estaba a pocos minutos de llegar a su casa. Estaba esperando que el semáforo diera en verde. Él probablemente no vio porque eran horas de la noche que se originó un intercambio de disparos. Y las personas se han quejado que en este sector hay mucha violencia y poca presencia policial. Sin embargo, en este caso ocurrió por repeler un acto delincuencial. Hay un policía herido, un testigo que es otro policía. Entiendo, ellos se quedan en el arriate central, le intentan marcar el alto a los delincuentes que ya iban a bordo de un vehículo oscuro. Pero los maleantes desde el carro reciben a los policías a disparos. El primer disparo le impacta al policía, el segundo ingresa al carro del doctor. Juan Víctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo creo que sería bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero sería bueno que en Guatemala se empezara a realizar y desarrollar una campaña de despistolización. Porque ya no puede ser tanta bala perdida que está cobrando la vida de Guatemala. Dos bolsas de mujeres valen la vida de un doctor. No valen una vida, definitivamente no. El daño ha sido grande. Juan Víctor, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias como siempre por estar aquí en Telediario. Gracias a ustedes también porque siempre atienden este segmento especial con Juan Víctor Castillo. Continuamos después de la pausa. Continúan las noticias. Dos muertes mensuales se producen a consecuencia de balas perdidas, según organizaciones que luchan en contra de esta problemática. Y es aproximadamente uno o dos al mes y siempre se dispara en diciembre. Con las fiestas se dispara de 10 a 20 en diciembre. Entonces en total en el año creemos que es como tres, tres y medio al mes en cuanto a muertes por disparos al aire. Estas son las cifras por muerte a consecuencia de balas perdidas, sucesos que se registran principalmente en las zonas más habitadas del país. Una bala perdida puede cambiar la vida de familias por los daños irreversibles. Sí, claro, que tengan conciencia y estén pendientes que tener un arma es una responsabilidad. Y el disparar al aire es una irresponsabilidad total, es algo totalmente absurdo y sin sentido. No se gana nada, simplemente existe el riesgo de perder vidas, vidas valiosas. Nos ha tocado a muchos, nosotros perdimos a alguien muy cercano y es algo realmente irreparable. Y es algo hasta cierto punto incomprensible. El pasado martes se conoció la muerte del doctor Carlos Mejía, quien laboraba en el hospital Roosevelt. Su deceso fue causado durante un enfrentamiento armado que se produjo en un asalto. Hay guatemaltecos que fueron víctimas de balas perdidas. Algunos mueren por la irresponsabilidad de alguien más, mientras que otros viven para contar la historia. Hélder quedó con una discapacidad a causa de una bala perdida. Sin embargo, su historia es de lucha y perseverancia. La arma se disparó y me pegó en el pecho y la bala me afectó la médula espinal, se me salió líquido de la médula espinal y por ese motivo ya no pude caminar, ¿verdad? Este es el daño que puede causar una bala perdida. A continuación le daremos a conocer la historia de lucha de Hélder Vidal García. Acompáñenos. En mi situación me pasó un accidente en Petén. Yo trabajaba en una finca y una persona me la iba a pasar. Cuando me la iba a pasar, la bala me afectó la médula espinal, se me salió líquido de la médula espinal y por ese motivo ya no pude caminar, ¿verdad? ¿Y cómo es que se entera de que ya no va a poder tener movilidad en las piernas? Sí, me trasladaron de Petén en una ambulancia para acá a la capital, para San Juan de Dios. Ahí estuve internado un año y cuando me dijeron que yo no iba a caminar, fue muy difícil. Yo quería morirme, quería dejar de luchar en la vida porque el cambio que sufre uno es muy drástico, que uno ya no quiere saber nada de la vida, pero con ayuda de Dios va saliendo adelante uno y lo supera. Que lo hace, que tenga arma, que vaya a los lugares específicos que hay para ir a disparar, a tirar al blanco o qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, Hélder no se dio por vencido. Decidió ser emprendedor y pese a la discapacidad que tiene a causa de una bala perdida, trabaja como taxista con la adaptación de un vehículo. Así que decidimos prestar su servicio. Bueno, nos hemos instalado en el taxi de Hélder, en donde él nos va a dar a conocer y nos va a mostrar la adaptación que ha realizado a este vehículo. ¿Podría comentarnos entonces cómo es que usted logra adaptar su vehículo? Conocí a varios amigos que manejan igual, entonces hablé con uno de ellos y me consiguió mi aparato para poder manejar mi vehículo y yo empecé a trabajar como taxista hace siete años. Entonces, de esa forma es de que yo pude modificar mi vehículo y trabajar. El bastón me sirve para frenar, que lo presiono hacia abajo, frena, lo jalo hacia arriba, entonces el carro acelera, entonces esas dos funciones tiene el bastón. ¿Y en el caso de cuántos integrantes de su familia ha logrado usted sacar adelante a través de este trabajo? A mi hijo, tengo a mi hijo de 17 años y gracias a Dios hoy en día, yo soy independiente, ayudo a mi hijo, a mi abuelita y a algunos familiares que he podido ayudar en el transcurso de mi vida, de mi discapacidad para esta parte, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a nuestro destino, muchas gracias, Eder. Y pues esta es una de las historias de superación, pero también de concientización para evitar que se continúen utilizando las armas de fuego de forma inadecuada. Decenas de personas pierden la vida a causa de la irresponsabilidad. Nuestro llamado es a quienes utilizan este tipo de armamento a hacerlo de la forma adecuada y evitar muerte y desgracia. Más adelante queremos compartirle otra historia de lucha y perseverancia, una persona que también ha tenido un problema similar, pero ahora verá usted lo que es capaz de hacer. Después de la pausa le hablaremos de esto. Las historias que son noticia continúan. Víctor Álvarez es otro ejemplo de lucha y perseverancia. Adquirió la discapacidad a través de un proyectil de arma de fuego, pero en la actualidad practica cinco deportes. No miren ustedes, no tienen la idea de cuánto desearía yo poder volver a caminar. ¿Se imagina usted alguna vez a una persona que tenga discapacidad y que encima de eso practique varios deportes como lo es el paraciclismo, atletismo, también que pueda practicar natación, básquetbol y encima de eso sea instructor de zumba y danza? Pues créame que sí es posible y la historia de Víctor Álvarez se la contamos a continuación. Ustedes no tienen la idea de cuánto yo quisiera poderme parar y poder volver a trotar. O sea, poder saltar el hecho de correr en la playa, de correr, subir y bajar gradas. Soy una persona que adquirió la discapacidad a raíz de un balazo hace ocho años. Yo pensé que cuando adquirí la discapacidad iba a quedar postrado para toda la vida. Uno de verdad cuando está bien, uno no se preocupa por los demás. Y como sabemos que para cada deporte utiliza una silla especial, Víctor ya se subió a la silla de básquetbol. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el secreto de esta silla para que puedas movilizarte? Esta silla es diferente a la de uso diario porque tiene, bueno, aparte que lleva cinturón acá en la cintura, tenemos cinturón acá para mayor movilidad del torso, ¿verdad? Tengo cinturón acá lo que es las rodillas para que como no tengo fuerza en las piernas, no se me hagan para el lado. Y como el básquetbol es un deporte realmente muy rápido, es un deporte que yo siento que es extremo. El cambio está si usted y yo ponemos de nuestra parte, vamos a ser gente de positivismo. Tengo entendido, Víctor, de que esta es la silla más difícil. Es más difícil porque es mucho más rápida y dejarlo rápido. Para podernos incorporar a la silla es bien complicado, necesitamos de que las personas nos ayuden. Es diferente. Me costó un poquito, mucho. Aquí solo usas guantes especiales y solo le das con los dos, con esos dedos acá. Agachas y con todo el dedo pegas, o sea, que el guante se pega aquí, mira, pega acá y gira. Pegas y hasta atrás. Y estamos listos para poder dar una pequeña demostración en la silla de ruedas que ocupa paraciclismo. Exacto. Pues bien, esta es una más de las sillas con las que hago deporte. Esta es una handbike que usa una bicicleta de mano, que es para hacer paraciclismo o ciclismo adaptado. Me voy a trasladar a ella. Ella tiene tres discos de velocidad. Tengo doce velocidades. Con una sí, es que la que me quiero dar para los panamericanos. Pues acá tengo los cambios. A mi mano izquierda, acá abajo, es como una bicicleta. Entonces el freno lo tengo del lado derecho, porque lleva freno. Lleva su freno aquí a mano derecha. Aquí lleva la goma. Sus platos y la verdad, pues, esto es mucho más, para mí es mucho más, como... De que si yo, que no tengo piernas, hago deporte y trabajo, ustedes también pueden. ¿Qué tal el colazo, Víctor? Muy rico, con ganas de más, la verdad. Pues, muy bien. Gracias a Telediario, a Historias que son Noticias. Pues, agradezco que se hayan tomado el tiempo, ¿verdad? De tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Somos 2.5 millones de personas con discapacidad en Guatemala. Víctor Álvarez, nosotros le agradecemos por inspirarnos. Es una historia fantástica. Sin embargo, esto no puede quitar el contexto inicial, que es el que su condición es de esta manera, a raíz de una bala perdida. Sí, cuidémonos, no más balas al aire, hay que hacer una campaña de despistolización en Guatemala y, por supuesto, la historia de Víctor Álvarez es excelente, es inspiradora. Vamos a la pausa y volvemos. En minutos, Guatemala con alto índice de analfabetismo, deserción escolar y falta de maestros en escuelas públicas. Y ahora hablemos del deporte nacional, la final del fútbol nacional guatemalteco. El equipo Pecho Amarillo en su casa no pudo frente a los rojos de Municipal, que fueron a cerrarse atrás. Los rojos se tiraron a defender y el Pecho Amarillo estuvo tocando la puerta insistentemente, pero no consiguió el tanto que abriría el marcador. Así es que los candados quedaron colocados en la puerta, cero contra cero. Partido de ida de la final del torneo Clausura 2017, Guastatoya recibía a Municipal este remate de Francisco Amán, que se va desviado del arco que defendía Nicolás Hagen. Esto en los primeros minutos del partido. Luego Kevin Norales con este centro que desvía Denis López y Nicolás Hagen en el fondo, mantenía el arco a cero del equipo Escarlata. Luego esta entrada entre Ángel Rodríguez y Maynor de León, que iba a dejar afuera al jugador de Municipal, tenía que ser sustituido por el maní Alvisuris. Luego Gallardo reventaba este balón en el travesaño. Esto ya en la segunda mitad lo buscaba Guastatoya. Y sobre el final del partido, esta jugada en el área en la que Ángel Rodríguez de chilena intenta, pero no conseguía el gol que le diera la ventaja a Guastatoya. Cero cero el partido de ida. Cero cero el partido de ida. Todo está para definirse en la vuelta, aquí en la Casa de los Rojos. A ver qué pasa. Pecho Amarillo se llevará a su primer campeonato o los Rojos sumarán otro a su larga lista de éxitos. No sabemos qué pasa. Esto se definirá en los siguientes 90 minutos. Hacemos una pausa. Continúe con nosotros. Somos Telediario. El dueño de una carnicería fue asesinado en el mercado de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Los responsables del crimen son extorsionistas, según investigaciones de las autoridades. En unas de la mañana de este miércoles, los disparos alarmaron a los compradores y vendedores del mercado en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. En el interior, un ataque armado se registró. Dejó como saldo al dueño de una carnicería fallecido. Bomberos municipales acudimos a la sección doble T, en las afueras del lote 3 de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Exclusivamente en el interior del mercado de esta colonia, ya que las personas quienes se encontraban realizando sus compras dieron aviso al 123 indicando sobre un ataque armado contra una persona. Se moviliza una unidad de técnicos en urgencias médicas, quienes a su llegada localizan al señor Mariano Giovanni Salguero Gallardo, de 35 años de edad, quien presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Las mismas le cegaron la vida instantáneamente. Minutos más tarde se presentó la señora Ligia Carina Gómez, de 35 años de edad, quien identificara el cuerpo de su esposo. A la vez indicó que desconocía las causas del ataque armado en contra de su conviviente. En el lugar del ataque fueron localizados tres casquillos 9 milímetros. Según testigos, los responsables de este hecho armado, sin mediar palabra, le dispararon al propietario de esta carnicería. Posteriormente se dieron a la fuga. Ahora, los vendedores de este mercado solicitan más seguridad de parte de la Policía Nacional Civil, ya que ellos aseguran que en el lugar la violencia cada día se va incrementando. Él siempre ha trabajado ahí, la verdad que sí, lamentamos lo que pasa, la verdad que nuestra colonia sí está muy peligrosa, y pedimos que haya un poquito más de seguridad, porque la verdad que todos se arriesgan aquí en el mercado, tanto como los que vienen a vender como uno que viene a comprar, necesitamos un poquito más de seguridad. Según la investigación preliminar, los responsables de este ataque armado son extorsionistas que operan en este sector de la colonia El Milán. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Ha ocurrido un ataque armado en la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, y parece que podría estar relacionado con este incidente que le acabamos de relatar, pero será Samuel Orozco quien nos brinde todos los detalles. Adelante, Samuel, buenas noches. Hola, Vanessa, muy buenas noches. Nosotros nos hemos ubicado en el sector conocido como las brisas, esto de jurisdicción de la carretera que comunica al municipio de Misco con San Juan Zacatepeques. Aquí se reportan tres personas fallecidas. Es el oficial Raúl Hernández de Bomberos Municipales quien nos amplía los detalles en cuanto a esta situación que se está registrando en esta dirección antes mencionada. Tres personas son las fallecidas, sin embargo, vamos a tener más detalles. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Queremos dar a conocer que bomberos municipales acudimos a la 19 avenida final y que está a calle esto de la colonia Las Brisas, zona 6 de Misco, ya que se nos reportaba un ataque armado contra varias personas. Alegada de las unidades de bomberos municipales localizan a una menor de aproximadamente 17 años de edad con varias heridas de proyectil de arma de fuego. En estado sumamente delicado fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Lamentablemente en el interior por parte de esta institución se localizaron a dos personas fallecidas. Ellos fueron identificados como Lonnie Yulisa Arroyo Rivas de 14 años de edad y asimismo a Cristian Adolfo Mérida Pérez de 18 años. Se atendieron también a familiares y a varias personas en este lugar presentando crisis nerviosa. Ya la Policía Nacional Civil ya se encuentra aquí en el lugar, ya que se pueden observar varios casquillos y ahora también ya se encuentra el Ministerio Público trabajando en la escena del crimen. Muchísimas gracias al oficial Raúl Hernández de Bomberos Municipales. También se encuentra conmigo Sergio García de Bomberos Voluntarios que nos tiene detalles en cuanto a la tercera víctima mortal. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Nos encontramos en la 19 avenida y segunda calle de la colonia Las Brisas, zona 6 de Misco, en donde se sustituyó un ataque armado en contra de varias personas. Reconociendo a la víctima, Brian Armando Canagüí Esquivel, de 20 años de edad, la cual presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, a la cual a hacerle la evaluación correspondiente se constató que ya no contaba con signos vitales, dándole respiración cardiopulmonar para ver si lográbamos reanimarlo, pero fue negativa la respuesta, ¿verdad? Así mismo se le presentó asistencia también a varias personas en el lugar que presentaban crisis nerviosa. Así como muchísimas gracias a Sergio García de Bomberos Voluntarios. Tenemos entendido que el Cuerpo de Bomberos Municipales traslada a una persona con heridas de bala hacia la emergencia de un centro asistencial. De momento todavía no se ha identificado cuál es la hipótesis de este crimen. Se tiene conocimiento de que el día de ayer una de estas personas habría realizado amenazas en contra de uno de los familiares. Sin embargo, es información que tiene la Policía Nacional Civil y tendrá que investigar el Ministerio Móvilico, por supuesto, para determinar si esto se trata de una venganza entre familia o qué es lo que ha sucedido en este caso. Este miércoles en horas de la tarde se registró un ataque armado dentro de una unidad de transporte extraurbano donde resultó herido el ayudante identificado como Nelson Estuardo Zúñiga. El piloto del transporte trasladó a su compañero del kilómetro 18 al kilómetro 26 de la ruta hacia el Pacífico donde encontró socorristas quienes trasladaron a Nelson al hospital de Amatitlán con serias heridas de bala en el tórax y en el brazo izquierdo. Según testigos, cuatro individuos abordaron la unidad, asaltaron a todos los pasajeros y se dieron a la fuga.